Estamos trabajando lo que es todo el coordonamiento de áreas de bañistas, lo que es la extensión de playa. Estamos trabajando igual como comenzamos en Semana Santa. Todo el personal adecuado, tenemos yesquí, los cuatrimonios, todos estamos bien hasta ahorita. Y gracias a Dios que vamos bien ahorita. La gente ha hecho lo que le hemos dicho. No exageran. Si ven algo de que nosotros les decimos que no se introducen, no se introducen. Ahorita nos están haciendo caso. Esperemos que siga esto así. ¿Cuántos rescates se dieron en Semana Santa? En Semana Santa, 5 o 6 rescates. Lo que fue toda la abertura de sábado a sábado, de domingo a domingo. Y ahorita llevamos como unos 3 rescates, lo que es del lunes para acá. Lo que comenzó la semana que le llamamos de la moto.